Porque está enfocado a apoyar, a solventar la problemática que tienen, que han tenido por muchos años los pequeños agricultores, generalmente de autosuficiencia, productores de agricultura familiar, que muchas veces no alcanzan a cumplir todas sus necesidades mínimas. Estamos hablando de productores de menos de cinco hectáreas, a través de los cuales y con este apoyo de producción para el bienestar, se les está dando un estímulo de mil seiscientos pesos por hectárea a aquellos muy pequeños productores e indígenas que tienen menos de cinco hectáreas. En el caso particular de entre seis y veinte hectáreas, se les está dando un apoyo de mil pesos por hectárea y esto se les está dando de una forma muy eficiente. Ya el subsecretario Víctor Suárez dará cuenta de ello, porque estamos en los tiempos donde este recurso es absolutamente necesario. Es la oportunidad para que ellos puedan adquirir los insumos antes de que establezcan sus cultivos y de esta forma aspirar a tener una mejor respuesta a sus cultivos y un mayor rendimiento. También quiero decir que estamos apoyando a los pequeños productores de café de hasta cinco hectáreas, yo diría propiamente el 95 por ciento de los productores del café en México, como ocurre en otros países, son de parcelas muy pequeñas, menos de cinco hectáreas y en este caso se les está apoyando con cinco mil pesos por productor. Igualmente, hay un respaldo económico para los productores de caña de azúcar, que tienen hasta 20 hectáreas y aquí el recurso por productor es de siete mil trescientos pesos. Igualmente, se les está dando este respaldo, este apoyo antes de que empiece el ciclo agrícola.